Hola amigo de TV Análisis, el Junior de Barranquilla ya es una realidad que el técnico Arturo Reyes no continuaría más con la institución rojiblanca por eso entonces el nuevo técnico que llega al Junior de Barranquilla viene con la intención o viene también con el trabajo, con la responsabilidad de sacar al Junior de Barranquilla del último lugar incluso Fútbol Red ha catalogado al Junior de Barranquilla como la silla eléctrica de la liga y es que realmente no es para menos lo que está diciendo pues el Junior de Barranquilla en solo 10 años ha tenido 10 técnicos diferentes teniendo en cuenta que de esos 10 años, de esos 10 técnicos 5 han dirigido en varias ocasiones por ejemplo Julio Comesaña ha dirigido en 5 ocasiones durante esos 10 años, Alexis Mendoza en 2 ocasiones y Reyes en 2 ocasiones con relación a este último no ha logrado ningún título, Alexis Mendoza logró un título de la Copa Águila o Copa Betplay Julio Comesaña si logró títulos, también llegó a la final de la Copa Sudamericana y también fue campeón tanto de liga como campeón de la Copa Betplay en cambio el resto de los técnicos no ha conseguido en los últimos 10 años ningún título para el Junior de Barranquilla y esto en este caso la peor campaña que se ha tenido en los últimos momentos ha sido con el señor Artur Reyes que por primera vez ha llegado al Junior al último lugar de la tabla en una situación nada incómoda todavía, todavía se puede llegar a clasificar para la fiesta de los 8 invitados para la final pero la pregunta es ¿cuál es el perfil que necesita el Junior de Barranquilla para dirigir al equipo rojiblanco? pues bien, en primer lugar debe ser un jugador que respeten los caciques del Junior y cuando me hago referencia a los caciques del Junior son aquellos jugadores que ya llevan varios años ejecutando varios técnicos por ejemplo aquí en el Junior de Barranquilla sabemos que los caciques entre ellos Sebastián Viera y Nestroza el mismo Cariaco González, Carlos Baca y otros jugadores que también conforman los caciques del Junior de Barranquilla ellos pueden influir mucho en el grupo sobre lo que tiene que ver con su comportamiento, con el respeto que tengan hacia el técnico y sobre todo con el rendimiento, pues es sabido que este equipo puede dar más pero realmente no tenían ninguna motivación con Arturo Reyes entonces el perfil que debe buscar el Junior de Barranquilla debe ser un técnico que sepa motivar a sus jugadores a jugadores que se den cuenta de que no han ganado absolutamente nada no han ganado absolutamente nada, han sido campeón de liga, sí, han sido campeón algunos de ellos de Copa del Play, sí pero el Junior de Barranquilla no ha logrado coronar un título internacional, eso es lo que hacen los grandes equipos y el Junior de Barranquilla no lo ha logrado, así que el perfil del nuevo técnico debe ser un técnico que convence a sus jugadores que realmente no han ganado nada, que el asunto no es simplemente ganar dinero pues quedarán en la historia del Junior como unos fracasados completamente y que vinieron a hacer nada acá y si no a ganarse la plata e irse por la puerta de atrás es cierto que algunos no tienen amor por la camiseta pero si usted trabaja en una empresa y le suben su sueldo, le ponen un sueldo muy bueno envidiable, que no lo paguen ninguna otra empresa yo creo que usted al menos se esforzaría por hacer bien su trabajo porque demuestra, o por lo menos el dinero lo motiva usted a trabajar bien a dar de todo de sí a favor de la empresa que le está pagando pues el Junior de Barranquilla le pagan muy bien a estos jugadores y realmente ellos deben demostrar que realmente merece estar en Junior de Barranquilla y dar todo de sí el ejemplo de Juan Fernando Quintero es una muestra un jugador que por no decir que es millonario gana mucho más, tiene más dinero que el señor Sebastián Viera tiene mucho más dinero ahora mismo que Carlos Baca mucho más dinero que los jugadores del Junior de Barranquilla y mire, suda la camiseta, corre eso es lo que se espera de un profesional y el Junior de Barranquilla no tiene profesionales en lo que tiene que ver con jugadores le falta profesionalismo, entrega si el técnico es malo, pues yo tengo que demostrar que yo soy bueno y que tengo que hacer las cosas muy bien entonces, perfil, un jugador, un técnico que sea respetado por jugadores eso es primeramente otro perfil, o a lo mejor un perfil que debe tener el técnico debe ser también uno que no pechiche jugadores y que sea capaz de decir tanto a los directivos como a la prensa quiénes son los jugadores que no están haciendo las cosas bien y es que los técnicos que han pasado por incluido Julio Comenzaña, Lessi, Reyes, Gamero nunca dijeron quiénes eran los jugadores indisciplinados y eso de guardar eso así entre bambalina y guardarlo hace que se vuelvan más sinvergüenza los jugadores que tienen mala disciplina en el Junior de Barranquilla entonces, debe ser un técnico que sepa motivar al equipo que le demuestre a los jugadores no han ganado absolutamente nada tienen que demostrar tienen que dar todo de sí por quien le está pagando su sueldo otro que sea un técnico que no pechiche a los jugadores otro que sea un técnico que respeta a los jugadores porque diga aquí vengo a ganar nuevamente porque soy un técnico ganador tengo estos títulos tengo también esta capacitación así que ustedes me tienen que responder también el asunto no estaría por Comenzaña porque realmente Comenzaña ha sido descartado además de la salud de este estratega tampoco lo acompañan para dirigir a la Selección Colombia entonces, dirigir a la Junior de Barranquilla entonces, uno o los más opcionados son dos que han dirigido a la Selección Colombia entre ellos el técnico o mejor el técnico del Junior de Barranquilla o mejor de la Selección Colombia y también de la Selección Venezuela José Néstor Pekerman sería uno de los opcionados para dirigir a la Selección Colombia este técnico tiene recorrido así que puede ser respetado por los jugadores del Junior de Barranquilla otro es Pablo Repeto quien también ha tenido un pequeño recorrido y también, también puede ser tiene perfil también para dirigir a un equipo el equipo barranquero y también está Reinaldo Rueda hay que ver que el presente de Pekerman no es muy bueno por saliendo mejor dicho, se fue de la Selección Colombia de la Selección Venezuela claro, porque no le daban lo que pedían y además la Selección Venezuela está pasando por crisis Reinaldo Rueda tampoco viene de un presente muy bueno eliminado del Mundial de la Selección Colombia pero, pero es un jugador son técnicos que tienen podemos decir pueden tener el respaldo o el respeto de los jugadores del Junior de Barranquilla entonces, el perfil alguien que sea respetado por los jugadores alguien que no pechicha a los jugadores alguien que le exija a los jugadores y alguien que tenga tampoco es decir que sepa motivar al equipo ese es el perfil que debe buscar el Junior de Barranquilla un entrenador que también le guste atacar al Junior de Barranquilla o la afición al hincha barranquillero no le gusta los equipos defensivos sino que equipos que ataquen eso es muy importante también para satisfacer los deseos de la hinchada barranquillera entonces, ese es el perfil del nuevo técnico que espera el Junior de Barranquilla será Pekerman será Rueda o será Repeto que parece que a mí fue el apellido para ese vendedor de Peto bueno eso es todo entonces amigos de TV Análisis esperamos que le haya gustado este video y no olvides suscribirse a nuestro canal esto es TV Análisis tu canal nuestro canal hasta la próxima no olvides suscribirte a TV Análisis darle me gusta compartir activar la campanita de notificación para que te enteres cuando haya un nuevo video además no olvides comentar en TV Análisis usted encontrará deportes tutoriales curiosidades y mucho más TV Análisis mi canal tu canal nuestro canal